Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal de Luzerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el 19º episodio de Survival Y bueno, en el anterior episodio hicimos esta granjita por aquí, que estáis viendo Esta granjita de Zombie Pigman a 0 tick, ¿no? Y en esta granja lo que vamos a hacer va a ser multiplicarla, ¿vale? Coger esta granja y la vamos a multiplicar por 8, o sea, vamos a tener 8 granjas de este estilo Eh, sé que en el anterior episodio dije que iba a decorarla Pero he estado probando un poco la granja y no produce tanto O sea, sí que produce mucho, pero no tanto como a mí me gustaría O sea, a mí me gustaría que ahora mismo, si ese no hubiera, eh, aún hubieran Zombie Pigman, ¿vale? O sea, que esta zona se regenerará más rápidamente, pero no es así, ¿vale? O sea, tarda más en regenerarse y, pues nada, hay que esperar También hay que decir que ahora no está activada la granja, ¿vale? Y que, bueno, los Zombie Pigman que se están generando ahora Ah, sí, sí que está activada Ah, pues vaya, le pensé que ya no estaba activada Bueno, a veces cuando se desactiva la granja hay unos Zombie Pigman que se generan, pues por bug, evidentemente ¿Vale? Porque el portal se enciende ya más lentamente y, pues, los Zombie Pigman se generan y tal Entonces, esto ya lo solucionaremos, ¿vale? En siguientes episodios En los que vamos a hacer un mecanismo para abrir y cerrar la granja, las granjas Porque hoy vamos a hacer 8 granjas Así que nada, no os voy a decir tampoco mucho más en este episodio Simplemente vamos a hacer eso Coger esta granja y vamos a coger esta granja y vamos a hacer 8 granjas como esta ¿Vale? O sea, 7 más como esta Entonces, como en el anterior episodio ya os enseñé, ¿no? Ya os hice el tutorial de cómo hacer esta granja Eh, pues en este tutorial, bueno, en este tutorial, en este vídeo, perdón Os voy a hacer un timelapse, ¿vale? Para que podáis disfrutarlo más Como son 8 granjas y todo el rato es lo mismo, por así decirlo Eh, pues lo vais a poder disfrutar más Y en cuanto vea que haga algo distinto a lo que enseñé en el anterior episodio Pues ya sí que sí, os lo iría enseñando, ¿vale? Si veo que es necesario Entonces, como veis, soy nivel 92 Por lo cual voy bastante chetado O sea, es bastante fácil conseguir experiencia aquí Recordad que para encantar es nivel 30 Seguramente de nivel 92 a nivel 93 Eso ya sean tranquilamente de nivel 27 a 30, ¿sabes? O sea, la relatividad de la experiencia Pues yo creo que más o menos estaría por ahí, ¿vale? Entonces, nada, hay que ir con... hay que ir con cuidado Porque si los pego y me vienen aquí, pues me van a matar todos Entonces ahora lo que estoy haciendo es subir esto, ¿vale? Porque en el anterior episodio no... o sea, tendré que haberlo hecho Porque los zombie pigmans habían algunos que morían directamente Y ahora por lo que ves se ve, si lo subo está perfecto Bueno, perfecto, simplemente para... Pues si alguien lo había hecho en el anterior episodio Pues para esto enseñároslo Y ahora sí que sí, entro timelapse No me enrollo más Entro timelapse Y bueno, disfrutad la construcción de estas 8 granjas ¡Gracias! 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 Vale, poco por aquí Los últimos bloques, perfecto Ahí estamos Estos bloques los he sacado de la granja de slimes Que ya no he usado el faro Así que nada, los he cogido de ahí directamente En vez de estar farmeando bloques de oro Porque como digo, la granja no produce lo suficiente Y los 4 faros deberían encenderse Voy a esperar a que... Ah, no, no Claro, falta esto Espérate Vamos a colocar esto por aquí Y... ¡Atención! ¡Atención! Se actualizan los faros Ahí estamos Ahí estamos Tenemos los 4 faros Los que voy a usar para trabajar Entonces... Sí, voy a poner esto Porque creo que me sale rentable El tiempo que he invertido En el tiempo que... Que voy a... Que voy a... Bueno, pues... Me voy a ahorrar Entonces vamos a poner por aquí Y además que va a ser más cómodo y tal Construir para mí Vosotros apenas lo vais a apreciar Pues vais a ver un timelapse Pero yo sí que lo voy a tener mucho más cómodo Entonces vamos a ponernos por aquí Impulso en salto Me he puesto prisa minera Me voy a poner resistencia... Velocidad 2 Y luego resistencia 2 Para terminar... Para terminar el combo Lo que sí que me va a ahorrar tiempo de verdad Es el resistencia 2 El resistencia 2 de verdad Me va a dar la vida Porque me voy a estar quitando vida todo el rato Y con la resistencia 2 Pues me voy a quitar menos vida Y es algo que... Que me va a hacer comer menos Y es algo que se agradece Entonces ahí está Tenéis los 4 encantamientos Y ya tendríamos un poco lo que vendría a ser El faro hecho Así que vamos a seguir con la construcción de... Bueno, aún no he empezado a construir Simplemente ahora estaba haciendo lo del faro Pero ahora sí que sí Me voy a poner a construir La granja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya estaríamos gente Ya hemos hecho esta parte ¿Vale? Como estáis viendo Ya hemos hecho el exoesqueleto Lo que vendrían a ser los portales Y ahora me voy a poner con el tema redstone Por así decirlo Bueno sí, con el tema redstone Es decir, el tema cero ticks Que se apague y se encienda Y pues nada Va a ser un poco la parte En la que va a ser más complicada ¿Vale? Porque el tema portales Pues no lo ha sido demasiado Entonces vamos a bloquear los portales Para evitar que se sigan generando Zombie pigments Y poder trabajar con más comodidad Ahí estamos Mirad el salto 2 Que no sé si lo habréis podido apreciar En el timelapse Pero aquí lo tenéis Muy cómodo, de verdad Ahí estamos Y tenemos todos los portales bloqueados Y bueno, como veis La granja va a tener esta estética Esto lo voy a quitar todo ¿Vale? Esto, olvidadlo Pero por completo O sea, todo esto que había aquí Lo voy a quitar ¿Vale? De hecho, esto que hay aquí Esta zona de matanza Bueno, que antes he muerto No sé si lo habréis visto Pero bueno, antes tenía nivel 94 Ahora tengo nivel 8 Como estáis viendo Pues nada Aquí voy a bloquear todo esto En plan, voy a rellenarlo todo Con bloques de arena ¿Vale? Y voy a quitarlo todo Como ya acabamos de apagar el portal Ya no se va a poder generar nada Pues vamos a aprovechar Para quitarlo todo Y ponernos con el tema redstone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ahí estamos Vamos a terminar Ahí estamos Colocamos por aquí unos bloques de arena Y bueno, colocamos, perdón, quitamos los roquetes de arena Y ya tendríamos un poco a las corrientes de los zombie pigmans, ¿vale? Estas corrientes en teoría deberían arrastrar los zombie pigmans Para el siguiente episodio recuerdo que voy a decorar la granja, ¿vale? O sea, bueno, ahora estoy cambiando un poco estos bloques Pero en el siguiente episodio de verdad me voy a poner a decorarla Pero en serio, en serio, o sea, no vamos a estar viendo esta cutrada, por así decirlo, ¿vale? De momento ahora estamos haciendo un poco lo que sería el exoesqueleto de la granja Por así decirlo, ¿vale? Estamos haciendo ya la granja Pero me refiero, la estamos decorando, o sea, la estamos decorando así a medias, ¿vale? Estamos haciendo cierta decoración Pero no nos vamos a poner aquí quejicas Eso ya en el siguiente episodio que sí que nos vamos a poner un poco en serio, ¿vale? Así que nada, ya he hecho todas las zonas con corrientes de agua para arrastrar los zombie pigmans, ¿vale? Así que la granja ahora mismo ya podría generar los zombie pigmans Aunque no morirían porque aún no tenemos el sistema de recolección Entonces esto es lo que voy a hacer ahora Un sistema de recolección en el que los zombie pigmans caigan todos en un punto Y desde ahí los pueda matar, ¿vale? Entonces, nada, como veis la redstone aún no la he hecho, ¿vale? Por lo que, pues, retiro lo que acabo de decir de que se podía encender la granja Aún no Tengo que hacer la redstone Así que, nada, voy a hacer el tema redstone Y luego ya sí que sí, o sea, bueno He tenido que ir a por... Bueno, he tenido, no, voy a tener que ir a por observadores ¿Vale? Porque por lo que se ve no tengo suficiente, ¿verdad? No Son 20 por cada uno de estos De estos son 21, creo Y hay 8 portales, por lo que necesitaría 7 O sea, porque uno ya lo tengo Y no tengo 7, no tengo 7 stacks de 21 Así que nada Voy a tener que... Vais a ver un poco el timelapse de cómo voy al nether y tal ¿Vale? Así en super cámara rápida Porque ya llevo aquí 2 horas Ahí no quiero que... No quiero demorarme tampoco demasiado Así que nada Simplemente deciros... Pues eso Espero que dejéis un buen me gusta en el vídeo Y ahora sí que sí Sigamos con el timelapse ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.